que hola mi gente sea bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a estar enseñando el juego que está cuando todos los youtubers del mundo existente streamer todo lo que sea está jugando mucho ahora mismo al fall game este juego de los minions corriendo para que es como un battle royal que no hay golpes no hay golpes hay golpes camuflados no te tiran un tiro ni un en el paso no dan un 360 pero por el 2 dan una pata en la pantorrilla la sorpresa de este juego es que si eres afortunado de tener el playstation y pagas pc blue pero lo tienes gratis entre comillas si lo sigues pagando 10 pesos eso tiene el juego gratis vamos a caernos a golpes cariñosamente es que esto es una señal del destino vamos a jugar vamos a jugar ahora sí vale hago un gol si no aquí esperando que se a que este juego me da igual no hay bravos vídeos tranquilo que mato eso tenemos tiempo no hay una media hora aquí esperando a que entren los servidores está cayendo está teniendo un vacío existencial al infinito y ahora explícame tu como paro eso jesús ahí lo hagan y lleva no quedo fue el ping ojalín no eso sí está bueno está bueno no pero de todo en era buen músico no va a ver caramba entonces este fue el ping y se libera a otro el mundo creo que está entrando espérate dale 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 yo que clase bueno me tenia cansado el chamaco ese la celu con dios lava escaladora ahora esto está fácil está fácil el willy nunca vete en ese pero willy nunca vete en contrabao unica que tu mundo que tu mundo mira si hackeo el juego mira ahora yo lo quiero hackear lo quiero hackear lo quiero hackear lo quiero hackear no 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 lo quiero hackear lo quiero hackear también este no sé cuál es mantén la pelota en el área para conseguir puntos para tu equipo mantén la pelota en el área pero en el área rival o en mi área mira como caliente mira como caliente prepara ese compas recusate vamos 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 hay que meter la pelota vea no algo raro aquí porque tiene un punto una pelota se la mantengo se la mantengo en el rojo 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 pero por qué tenemos estoy perdido estoy perdido déjame concentrarme 6 1 creo que hay que mantenerla en el área nosotros para poder para que te cuente si si confirmado 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 hay que tenerla en tu área no en el lab up pero a ver a ver a la musca lo vamos con una voy a llevar que tiene muchas lotas de horrorロ tienen toda la tienen toda lo ronda escapado perdimos a esta partida no 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 corri metela, 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 metela metela, metela me fin viola vamos, vamos, cabecita la de Puyol buscar con que cantidad de amarillos tenemos dos se la quitamos se la quitamos rojo defensa, defensa defensa, defensa que pasa, que pasa no, los amarillos tienen muchas suéltame rojo, pero trate que hay poco rojo en el campo de verde, vamos a jugar la estrategica vamos a buscarla con una pelota no, me fin viola vamos a jugar la estrategica, hay poco rojo aquí, se lo podemos dejar para nuestro campo tínala, tínala, tínala ahora, 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 que viene nadie no, para el azul, para el azul hay, 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 hay son 7 segundos, 6 5, 4, la aguanto la aguanto, la aguanto la aguanto, la aguanto, que no se va a venir por un lado si señor si hice mucho la pegada del coronavirus a la gente la pegada del coronavirus a la gente empezamos ganando no corre, huyele, huyele, huyele al que tu da con fuego amarillo correle, correle que te tenes el corona pisa, lo quita en medio cuidado, cuidado, cuidado corre, corre, corre salta ahí, 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 lo tengo, lo tengo aquí no vamos a subir aquí para el lado, no? para arriba, para arriba voy a correr, voy a correr, voy a correr, me los pongo por aquí, cuidado voy a correr voy a correr, vamos a correr voy a correr yo se lo voy a mandar a derecha cae aquí, me encoronaron me encoronaose pero mira como te encorona mi encoronao, encoronao lleva da muchos lagasos, no se porque da tantos lagasos Mira este, mira este. ¡Encoronado, encoronado, encoronado! Encoronado uno aquí, encoronado uno aquí. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Este, este. ¡Fáltelo, faltelo, faltelo! ¡Oh! Dios, nos ha caído todo el mundo aquí por arriba. No lo explico. Voy atrás, voy atrás, voy atrás. ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Corona! ¡Corona contigo mío! Vamos. Falta, falta uno, falta uno, falta uno. ¿Dónde está? no 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 ya Ya. Ya. Toma. Calle con ti. Cuidado. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Jalao, jalao. Jalao. Willy, da un abrazo. Willy. 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 No. Corre, corre, corre. Corre, Willy. No te mueras. ¿Dónde está Willy? Willy, Willy. Willy, Willy. Willy. Buscala, Willy. Buscala, Willy. Dejeme, Willy. Cuidado, 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 cuidado. Aquí, 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 aquí. Yo. Esos saltos se hacen raros. No sé muy bien como. Creo que es como un botón nada más. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, aquí. Lita, 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 lita. Niño, ese Willy es un traje, man. Cuidado. Me los pongo. Aquí vienen más rápido. Uy, uy, uy. Pero aquí. Quedan cincuenta y pico segundos todavía. Aquí vienen pareja. No te caigas. Qué gran consejo que trae el juego. No te caigas. Da muchos lagasos, bro. Da muchos lagasos, bro. Mira, mira, mira. Sal, 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 sal. No, 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 corre, 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 corre. Ay, me salve para el otro lado. Ay. Es que cuando voy a un lado viene por el otro. Y va y pasa por el otro. Yo. ¡Me salte! ¡Qué clase que haba! ¡Salta! ¡No, lo salte más, salte mal! ¡Cobre! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Qué falta! ¡Me metes un segundo! ¡No puedo morir, no puedo morir más ahora! ¡Salta, salta, salta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quedan en 2018 nomás! ¿Qué traje de el zoom esta gente? ¡Es que estamos jugando con el Willy! ¿Qué traje de el zoom? ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira Willy, mira Willy! ¡Mira Willy, mira Willy! ¡Ahí no se muere, no se muere Willy! ¡Qué traje de el Willy! ¡Por aquí! ¡Grande Willy! ¡Santa! ¡Santa! ¡No! ¡No!